Buen día, ¿cómo están? Esto es la mañana del 11. Aquí estamos a través de Canal 11 de Punta del Este, compartiendo este programa en vivo hasta las 12 y media. Ya vamos a ver el pronóstico de Inomet, a ver qué dice para las próximas horas. Es un aire, es un avión, es un ofertor. Aurora Eco Inverter en 10 cuotas de 42 dólares con visa, solo en Dobarro y Pichel. 25 grados, temperatura máxima para hoy, cielo algo nuboso con periodos de algo nuboso, vientos del este, noreste, rachas de 40 y 50 kilómetros por hora. Mañana miércoles 20 y 26, las temperaturas extremas, cielo algo nuboso, periodos de nuboso, vientos del noreste al sureste de 10 a 40 kilómetros por hora. Para el jueves, 13, perdón, 19 y 27, las temperaturas extremas, cielo algo nuboso y nuboso, vientos del sureste al noreste de 10 a 40 kilómetros por hora. 21 grados ocho décimas la temperatura actual, vientos del oeste, noroeste a 6 kilómetros por hora, 96% la humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Maldonado Noticias, camioneta empadronada en Perú fue incautada por acumular en Maldonado 1.179.000 pesos en multas. A los extranjeros les encanta hacerse los vivos, a los que no pasa nada, me encanta que los abrochen. Se trata de la tercera unidad matriculada en el extranjero, incautada en las últimas semanas por tránsito y transporte de la Intendencia de Maldonado, con la colaboración de la policía por acumular cuantiosas sumas de dinero por infracciones de todo tipo. Acá es Uruguay, señores, se lo decimos a todos. Tenemos nuestros defectos, nuestras carencias, somos así, somos asado, bárbaro, pero somos Uruguay. Y acá no nos hacemos los vivos ni somos así deudores contumaces que pasamos casi que hasta propósito por los radares de velocidad, excediendo de la velocidad para que nos caigan las fotos. Bueno, ¿estás de vivo? Déjame el auto y seguí, tomate en la esquina de la parada de la Omnibus. Más titulares de Maldonado Noticias, Intendentes, regla pareja para todos, ¿no? Intendentes evalúan situación del pago de la patente de rodados y multas de tránsito. A ver qué es lo que están evaluando respecto a este tema. La sesión plenaria del Congreso de Intendentes que se va a llevar a cabo el jueves. Se tratarán temas de relevancia. Informe sobre patentes de rodados y multas de tránsito. Informe del avance del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos, el RUNAEV. Bueno, no sé si van a tratar algo que haga realmente al tránsito. Este, porque realmente seguimos generando conductores y conductoras que no saben manejar. O sea, los exámenes de manejo son muy light. Salvo excepciones, las academias no te enseñan a manejar en carretera. En la prueba no te toman hacer manejo en ruta. Y hay un montón de cosas que tenés que saber y que en la teoría no te sirve y en la práctica no lo haces. Por lo tanto, cuando salís a la carretera realmente tenés muy poca información, muy poco conocimiento. No sabés directamente manejar en las carreteras. Estaría bueno que de repente también analizaran en profundidad este tema para ser más exigentes en el otorgamiento de la libreta de conducir. Y seguramente ahorrándonos un montón de siniestros de tránsito, de lesionados y de fallecidos. Seguramente. Caída de un rayo en un árbol terminó incendiando un automóvil íntegramente. Esto fue de ayer, igual que el tema de la ballena. Vamos al diario Correo Punta del Este. Sector turístico enfrenta desafíos significativos según informe de la consultora Ceres. Otro automóvil incautado por deuda de multas. Este jueves vuelven las llamadas a Gorlero. Atletas de varias nacionalidades participarán del Ironman 2024. Campeonato del Este de Cerro Largo está en ventaja. Está grave un hombre que fue rescatado por prefectura en Solanas. Nos vamos al diario El País con la definición de que el que gana, gana. Los colorados marcan criterio para definir al ganador de la interna. Guione informó a jueza que tiene sospechas de una intervención ilegal en fiscalía por caso penadez. Acará, el raro ciclón que avanza por la costa de Brasil. ¿Dónde está? ¿Cómo afecta a Uruguay? ¿Y hacia dónde va? Bueno, vas a tener que buscarlo vos si te interesa porque yo acá no puedo abrir nada. No anda el teclado y el país no me deja leer las noticias. Así que si querés leer la información, bueno, te podés suscribir o de lo contrario, no sé, buscar a alguien que te lo diga. San José, un hombre se encuentra grave tras ser atropellado por un tractor que manejaba a su hija. Fiscal imputará a Iglesias por firmar órdenes de pago millonarias a días de pedir concurso de Casa de Galicia. El equipo que perfila recoba para la visita de Nacional a Puerto Cabello, tres variantes y cambio de sistema. Los casos más significativos de lavado de activos en Latinoamérica, ¿qué participación tuvo Uruguay en ellos? La calle Pou reivindica en Casavalle su plan de políticas sociales, no se ponen recursos en historias locas. Luto en el mundo del fútbol, falleció Andreas Brehme, héroe de Alemania del Mundial Italia 90. Bananas, conoce todos los beneficios que aporta a la salud, la fruta favorita de los uruguayos. Brian Mancilla, el tema mental que no le permitió afianzarse en Peñarol y que lo sedujo de Defensor Sporting. Matías Ocampo, la promesa por Liverpool, el sueño de hermanos y los guantes que le quemaron para que no ataje. Agustín Moreira, ganador de las rutas de América 2024, la contrarreloj pone todo en su lugar. Se acercan las finales regionales de la Copa de Selecciones OFI, mirá quienes siguen en carrera. La República, por su parte, titula cuestionamientos desde el Frente Amplio por el acto de inauguración de centro de referencia. Carolina Cose dijo, me preocupa que el gobierno se meta en la campaña. Renunció el embajador en Venezuela y el gobierno evalúa si envía un nuevo representante diplomático. Orsi, cualquiera de los cuatro candidatos, tiene mucho para crecer. Declaraciones de José Mujica generan polémicas en redes sociales. Entregan contenedores domiciliarios en la zona de Santiago Vázquez. Nacional y Peñarol comenzaron con pie derecho en la apertura Uruguayo 2024. Oscar Andrade encabezará la lista 1001 para el Senado. Mides inauguró Centro de Políticas Sociales con presencia de la calle POU. Lula es declarado persona non grata por Israel. Intendente de Artigas investigado por préstamos bancarios y pago de horas extra. La DEA en Uruguay, oficina de Uruguay en Uruguay, cerró por falta de colaboración de la policía local. Cultura y memoria, la balada de Johnny Sosa, una obra de Mario Delgado Aparain. Brasil llama a consultas a su embajador en Israel. Pluna, gobierno no descarta pedir la nulidad del juicio. Ese juicio porque vamos a tener que pagar 80 lucas verdes todos nosotros por las macanas y los mamarrachos de los gobernantes de todas las épocas porque dicen, uy, el Frente Amplio desapareció Pluna. Bueno, sí, tuvo gran responsabilidad el Frente Amplio en el pésimo manejo y la sepultura de Pluna, pero esto viene de mucho antes. Lo dijo Mujica, esto viene de la década de los 90, cuando aquella cuestión de Varig, aquella asociación, venta, qué sé yo. O sea, en realidad son todos culpables. Acá nadie se puede sacar el lazo porque todos en algún momento tuvieron responsabilidad. Ahora, ¿quién paga el plato? Carlito, nosotros, la sociedad uruguaya, la gente, Juan Pueblo. Por las inoperancias, las ineficacias, la irresponsabilidad de quienes nos han ido gobernando a lo largo de las décadas, bueno, terminamos pagando el pato nosotros. Somos siempre los giles, ¿no? Pero es todo lo mismo. O sea, ¿para dónde vas a apuntar? Hacer un giro 360, volvés de dar el giro 360 y te digo, y sacaste algo en limpio y no, es todo lo mismo. No encontré nada nuevo bajo el sol. México, 90.000 personas marcharon en contra de reformas electorales. La cooperativa Mandalas de Mujeres sigue adelante con el reciclaje de una finca con interés patrimonial. Mevira entrega 54 viviendas en fraile muertos que beneficiará a 200 personas. Stipanisic, que es el presidente de ANCAP, tenemos la cabeza tanto en el presente como en el futuro. Frase célebre. Hacia el camino del biocombustible, la refinería de La Teja ya ofrece las instalaciones y el factor humano. Juan Salgado, presidente Cucha, para nosotros ANCAP es algo así como el brobo, o sea, es el país. Bueno, esta noticia debe tener como 20 días, este titular. Y, bueno, este también de ANCAP en el escenario de transición energética. Nos vamos a Montevideo Portal. Carmera Untú demanda a 219 vecinos y les pide 600.000 dólares por sus días en cuarentena. La diseñadora presentó el reclamo formal contra los propietarios del edificio en el que vive en el barrio Buceo. ¿Se acuerdan, no? Del caso de Carmela Untú, que vino de Europa en marzo del 20 con COVID? Y se fue a un casamiento de 500 personas que la acusaban de que ella había sido la responsable de haber introducido el COVID-19 en Uruguay. ¿Se acuerdan, no? Lo que le dieron a esta mujer, el escarnio público. No sé si es verdad o no es verdad. Ya en medio de tanto barullo, tanto ruido, tantos dimes y diretes. ¿Verdad? Mentira. Porque, la verdad, la gente para fabricar inventos, falsedades y mentiras o trastocar la realidad es mandada a ser. Entonces, ya hoy en día, la verdad, no tengo ni idea si fue Carmela Untú o no fue Carmela Untú. Lo que me parece es que se hizo un manejo de la situación que, bueno, con la desinformación y el temor del principio, una situación así, todos quedamos con la piel erizada, ¿no? Pero, bueno, esta mujer siente que fue injuriada, calumniada, que dijeron mentiras, que inventaron videos, que inventaron audios. Bueno, todas las críticas. Demandó, además, a medios argentinos, a medios uruguayos, por haber hecho una suerte de apología del COVID con la responsabilidad de Carmela Untú. Bueno, ahora, cuatro años después, le entabló una demanda a todos los copropietarios del edificio donde vive por 600 lucas verdes, por todo lo que tuvo que hacer, incluido. Ella lo contó acá, estuvo con Jimmy Castilios, invitada en la mañana del 11, y ella contó que tuvo que cerrar su negocio, que tuvo que empezar de cero. O sea, la fundieron, literalmente. Bueno, ahora viene la demanda. Estamos hablando de una tormenta tropical, dijo Inumet sobre ciclón advertido por Metchul. El director del organismo, Néstor Santayana, explicó que llama la atención el movimiento que presentó el fenómeno. La Copa Auf Uruguay se reanuda hoy con un partido. ¿Qué equipos siguen en carrera? La Luz y Danubio se enfrentarán desde las 5 de la tarde en el Palermo, en el primero de los tres partidos que restan de octavos de final. Joven de 22 años está en coma por recibir un balazo en la cabeza mientras comía en su casa. Ah, pará, me la tirás así en el título, lo estás comiendo en tu casa y te pegas un balazo en la cabeza. ¿Una bala perdida o te fueron a buscar? La víctima declaró a la policía que estaba cenando cuando una moto pasó por la vivienda y comenzó a disparar. 22 años en coma y como le declaró la policía, le dieron un balazo en la cabeza en el barrio Casabó. Esto fue el lunes a las 9 de la noche. De acuerdo con lo que declaró la víctima antes de ingresar al centro asistencial y que su salud se agravara. Ah, estaba cenando en su casa cuando pasó una moto y comenzó a disparar contra la vivienda. Si bien el joven ingresó consciente, pasadas las horas se agravó y actualmente está en coma. Según dijo Subrayado, encontraron 10 casquillos de bala en la escena del crimen. Estás loco. Un hombre imputado por tomar de los pelos y arrastrar a su pareja en la calle en Melo. Mirá qué guapo, ¿eh? Hombre, es este hombre. Ah, este video se quitó debido a que infligue las condiciones del servicio de YouTube. Está pronto, es este, es este. A ver qué audio tiene esto. Sean, agarra a la bebé y anda para adentro. Sean, anda para adentro. Llama Mariana, llama la comisión. Sean. Qué locura, qué locura. Y los chiquilines, los menores que protagonizan eso. Primero el tipo un cobarde, ¿no? Un cobarde, agarrarle así los pelos a una mujer, un cobarde. Cobarde, total. Un machirulo berreta, ¿no? Este, más allá de, no sé lo que pasó, no sé por qué el tipo hizo lo que hizo. Que habrá encontrado la mujer con otro, le habrá robado la guita al banco, qué sé yo, habrá hecho un pasacalle diciendo que era homosexual, no sé. Pero sea lo que sea que haya hecho la mujer, ese tipo de actitudes bien de, tengo que decir cobarde, me saldrían otros epítetos, pero no, no es la hora adecuada. Ustedes entienden, ¿no? Qué cobarde, hay que ser cobarde, ¿no? Para hacer una cosa de estas. Me encanta que lo hayan filmado y me encanta, pero así, el peso de la ley caído desde arriba en el medio del cráneo. Ojalá. Estamos compartiendo estos titulares de Montevideo Portal. Vamos a decir que Nane dijo que Cose no es arrogante y que esa idea a alguien le debe ser funcional. Bueno, todo esto a raíz de los dichos de Mujica de que en el interior a Cose no se la bancaban. Y bueno, y Cose tiene pinta de arrogante, medio de distinguida. Muchos dicen, es una cajetilla del Frente Amplio. Bueno, yo no sé si rotular cajetilla del Frente Amplio, pero tiene esa, es una cuestión de que está en el imaginario colectivo. La sensación que tiene mucha gente es de que es medio nariz de pingada, ¿no? Como que es un poco soberbio, un poco arrogante. Seguramente muchos lo habrán escuchado, lo habrán leído, que hay como una idea del perfil de su personalidad. La senadora Nane, senadora del Frente Amplio, dice que no es arrogante y que esa idea a alguien le debe ser funcional. Como que a alguien le viene bien que esa idea esté instalada y abonarla y todo lo demás. Pero bueno, en definitiva, cada uno tiene la impresión de las personas que le parece, ¿no? Y nadie puede venir a decir, no, esta impresión que tenés de fulano está mal, no la tengas. Bueno, en todo caso, será un tema mío y de la persona que tendrá que cambiar su forma de manifestarse para que yo lo interprete de otra manera. O yo tendré que cambiar mi forma de decodificar la conducta de la persona. Pero en definitiva, hay imágenes que están y punto. Cose criticó a la calle por inauguración en Casa Valle y dijo que violó la Constitución. Bueno, el presidente de la República que estuvo hablando y para algunos estuvo al filo de lo que puede decir un presidente que está inhibido de hacer política electoral. Es la única figura de un gobierno que está inhibido por Constitución de hacer política electoral. Después, a nivel de ministerios y a nivel de directores de empresas, todos pueden hacerlo. Muchos han renunciado para dedicarse a la campaña, pero si dicen algo estando en el cargo, no infligen ninguna norma. En el caso del presidente de la República, sí. Y uno lo escucha hablar y, no sé, a ver, vamos a analizar de vuelta frase por frase a ver si pasó la línea o no. Pero bueno, en definitiva, la crítica a la inauguración en Casa Valle, que es un centro multimodal de trasfondo social para atender a mucha gente, todos lo ven con buenos ojos, oficialismo y oposición. Pero el tema es que había mucho globo blanco y negro, mucho globo blanco y celeste, bien alusivo al Partido Nacional. Entonces muchos dijeron, pero cómo, el gobierno está inaugurando un centro de atención social en Casa Valle y lo adorna todo con los colores del partido, como un acto político, proselitista, no está bien. Porque empaña lo que es la inauguración que es tan importante para la gente de ese barrio. Criticaron por eso al gobierno y también por decir que, creo que fue Calliani, que dijo, le mienten a la gente porque dijeron que el Mides iba a estar en Casa Valle y nunca lo pusieron en Casa Valle. Bueno, salieron inmediatamente las réplicas desde el oficialismo a decir, pero el muerto se asusta del degollado. ¿Qué hizo Carolina Cose con los 300 años de Montevideo? ¿No fue un acto electoral en aras o en ancas de los 300 años de Montevideo? Y también enumeran otros casos del Frente Amplio en el que han hecho una inauguración, pero también disfrazado de comité o disfrazado de acto político, cuando en realidad era para todos los montevideanos o para todos los salteños o para todos los canarios o en una campaña electoral para todos los uruguayos. Pero bueno, en definitiva, de vuelta, nosotros ciudadanos no estamos en el detalle de si Carolina Cose puso una bandera al Frente Amplio en el acto de los 300 años de Montevideo o si el Partido Nacional colgó ocho globos cuando inauguraron Casa Valle. ¿Me puede resultar antipático, simpático? ¿Podré estar de acuerdo o no? Pero no me detengo en eso. No me enfrasco y estoy, dale, porque los globos, porque vos pusiste globos y no, pero vos también pusiste globos. No, pero los globos, por favor. Preocúpense de los problemas de la gente. ¿Por qué no aprueban? Estaría bueno que lo ensayaran los políticos. Van a ver la gente cómo les responde. Seguramente de una manera distinta cómo les responde ahora. Seguramente habría más compromiso de la ciudadanía. La gente estaría más consustanciada con el sistema político y comprometida a llevar adelante las obligaciones que cada uno tengamos que llevar adelante. Si ustedes realmente se preocuparan y no de la boca para afuera y no solo en campaña electoral, sino que realmente le demuestran a la gente que se preocupan por los problemas de la gente y no que el único interés es un cargo, el poder, un buen sueldo, inmunidad parlamentaria o vaya a saber qué otros beneficios que trae la política. El día que los políticos se den cuenta de que el camino que toman de la politiquería, de la promesa, del populismo, no camina, porque la gente no vive de promesas y de populismo, la gente vive de soluciones, bueno, capaz que ese día el sistema político dice, uy, ¿cómo nos respalda el pueblo? Obviamente, vamos todos a ir a votar, porque no solamente es sagrado y divino votar, sino que además de esa manera vamos a elegir quienes queremos que nos gobiernen o quienes no queremos que nos gobiernen. Pero de última, está bueno que los políticos entiendan, porque lo dicen y vos se los escuchás decir y lo tienen claro, pero resulta como del dicho al hecho hay un trecho enorme, ¿no? A lo que yo digo, pero no a lo que yo hago. Pero parecería que cuando ponen manos a la obra, de lo que menos se acuerdan es de la gente. Pero bueno, en definitiva, en octubre iremos de vuelta a la urna y ahí vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo hacían? Así o así. Certificados truchos, ex abogada de narco González Vica se encamina a recuperar la libertad. Intendencia de Montevideo sacó permiso, bueno, supongo que es de Montevideo, permiso a cuidacoche que se agarró machetazos y un colorado lo defendió. Electrizante, hombre de 73 años, introdujo tres pilas en el pene y no las pudo sacar. ¿Pene eléctrico? ¿Pene híbrido? Entiendo. Tres pilas en el pene, este hombre, yo qué sé, llevarlo en medio del campo, dejarlo ahí en un potrero, que piense un poco a ver qué quiere hacer y después vemos. Otra polémica, Carlos Vives mostró su recorrido por las carreteras de Uruguay e hizo bailar a Durazno. No polémica por esto, sino porque el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín le pagó 200 lucas verdes a Carlos Vives para el show que dio en el departamento de Durazno. Eso ha generado mucha polémica porque dicen, bueno, 200 lucas a un artista. Y bueno, sí, dice Carmelo Vidalín, al pueblo le tenemos que dar alegría, si no le damos un poco de diversión y gastó 200 lucas de plata de la intendencia, de plata de los contribuyentes de Durazno, para pagarle a este muchacho para que cante, no sé, las canciones de él, no me sale, El Vallenato, que es un poco el folclore colombiano. Y Carlos Vives hizo vibrar y divertir y cantar a muchísima gente, 200 lucas, ¿no? Pero esto trae otra vez a la palestra pública el tema de, che, pero y los gastos, lo mismo que pasó con Lali, lo mismo que pasó con las fiestas que se han hecho en Montevideo, lo mismo que ha pasado aquí en Maldonado, que obviamente hay que invertir un cachet. Los artistas no vienen gratis y los artistas no van a decir, bueno, a ver, voy a, en algunos casos sí, voy a colaborar político-electoralmente con mi show, pero en realidad son todos profesionales y cobran. ¿Y quién paga? Si de repente después querés que hagan el recital gratuito o que cobren una entrada barata, bueno, lo tiene que poner el gobierno departamental o el gobierno nacional. Y esa guita sale de todos nosotros. Bueno, entonces decidite. Señoras y señores, vamos a recibir a nuestros compañeros del móvil, Laura Fernández y Marcelo Biurrum. Laura, buen día, ¿cómo estás? Adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, hoy comenzamos una mañana de una manera distinta. Hoy estamos aquí en lo que es Luis Alberto Herrera, conocida como La Perimetral, y Calle Inspiración. Estamos aquí porque hoy tempranito a la mañana el 911 recibió una llamada por parte de efectivos que estaban trabajando en este lugar. Es un lugar descampado, digamos, la parte donde es terreno baldío. Se estaban realizando tareas de limpieza y bueno, en el momento que se realizan estas tareas de limpieza con una máquina, uno de los funcionarios se percata de lo que aparentemente era un cuerpo humano. Llaman a 911, llega la policía, llega el fiscal, por supuesto, y todos los funcionarios de la dependencia a trabajar aquí. Y constatan efectivamente que son restos humanos. Aparentemente podrían ser de una mujer. Todo esto está como en pinzas, Marce, porque en este momento están trabajando. Y de hecho, nosotros también estamos como un poco limitados a mostrar. Nos pidieron que por favor no mostráramos demasiado porque en este momento detrás mío están realizando las tareas de remoción del cuerpo. Entonces, bueno, para cumplir con los pedidos de policía y por supuesto también para respetar la situación en la cual están trabajando, es que decidimos hacer un planito más cortito, no mostrar demasiado lo que sucede allí, pero relatándote es eso. Está el fiscal, está la policía trabajando, hay varios efectivos policiales, por supuesto móvil, gente de investigación, está también la policía científica, obviamente. Y bueno, estamos ahí como un poco limitados para mostrarte, como te decía, para cumplir con lo que nos pide la gente de fiscalía y de policía y también para respetar este momento que la verdad es bastante complicado y complejo porque, como entenderás, Marce, esto está sucediendo ahora. Entonces no hay demasiados detalles. La policía trabaja en varias hipótesis, por supuesto que al ser hipótesis quedan en eso, simplemente seguramente en el correo de las horas habrá más novedades. Lo que te puedo decir es eso, funcionario trabajando en la limpieza del terreno, funcionario trabajando en la limpieza del terreno, se encuentra con lo que presume es un cuerpo humano, viene la policía, trabaja en esta situación y los primeros datos que tenemos es que al parecer sería de una mujer, cuerpo que está en estado de descomposición avanzado, así que también eso será trabajo por parte de policía científica a analizar. Si te parece, Marce, nosotros nos vamos a quedar un ratito más por acá a ver si podemos tener alguna información extra y volvemos contigo en un ratito. Impecable, muchas gracias Laura, gracias a los compañeros del móvil, vamos a estar atentos a esta información. Antes de compartir más titulares, quiero agradecerle a Armando Coafer, Peruquería y Barbería, allí en la calle Ituzangó 861, Vizcácido Dera, 4223-4915, número de teléfono para que puedas agendar el horario que te quede más cómodo. Sí, yo les había dicho, no me bancaba el pelo así, un gominado incómodo, toneladas de gomino de gel, no, no, me gusta más así, así nomás, cortito, desparejo, desmechado. Muchas gracias a Armando y a Johnny en Armando Coafer, 4223-4915. Nos vamos a los títulos del diario El Observador, polémica por globos en la inauguración de centro en Casa Valle, blancos señalaron, bueno, no sé qué dice, porque la bajada ahí que estoy leyendo, esto despertó críticas en acto electoral, a ver, vamos a completar el título, ¿por qué no ponen los títulos completos? No entiendo. Despertó críticas del Frente Amplio y de algunos integrantes de la coalición, uno de los puntos criticados de la actividad fue la presencia de globos blancos y celestes en el lugar. Quizás si vos me preguntás, bueno, y esto, yo qué sé, ¿está bien o no está bien? Y bueno, me parecería que no, me parecería de que, ¿por qué globos, globos, globos blancos y azules? ¿Por qué? No para adornar, ¿adornar qué? O sea, no era necesario adornar nada. No, porque lo inauguró este gobierno, sí, pero es el gobierno de todos los uruguayos. Yo de repente soy Frente Amplista y yo voy a atenderme o voy a este centro social de Casavalle y ¿por qué globos blancos y azules? ¿Por qué no hay blancos, rojos y azules? ¿No? Porque no hay de los colores del frente. O sea, me parece que es un tema sin duda polémico. Me parece que era innecesario. O sea, ¿para qué los globitos? No pongan los globitos. Es una inauguración que estás haciendo vos en este gobierno. Ya está. El logro, en todo caso, estaría ahí de haber podido concretar en una gestión de gobierno cosas para la gente, lo que decíamos recién. Los globitos, evítalo. Además, si sabés que va a generar polémica, sabés que te van a ir a pegar. ¿Qué necesidad? Porque además, yo no sé hasta dónde es un mensaje a la ciudadanía que sea el adecuado. ¿No? ¿Por qué voy a embanderar con un partido político si lo está inaugurando un gobierno que es el gobierno de todos, aunque no lo hayan votado y además que no hace a la cuestión de la inauguración en Casavalle que tengan los globitos blancos y azules? Me parece que está, qué lindo, queda precioso. Bueno, pero tenés que evaluar costo-beneficio, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer esto? Bueno, la inauguración, Centro de Referencia de Políticas Sociales, que fue inaugurado por el presidente de la calle POU, despertó críticas en el Frente Amplio y también del Partido Colorado, quienes cuestionaron la semejanza con un acto electoral y estaba visto. Creo que Felipe Esquipani, si mal no recuerdo, fue uno de los que consideró que era absolutamente innecesario y fuera de lugar el haber puesto estos globos de color blanco y celeste. Bueno, se regalaron, después le dan palo. Buquebus y Colonia Express anuncian demandas contra el Estado por precio de... a 2 dólares con 10 que aumentan los pasajes por esa tasa de inmigración que decidió cobrar el gobierno para quienes salen y entran al país, 2 dólares 10 por persona. Bueno, inmediatamente Buquebus y Colonia Express dijeron, no, pará, si me subís 2 dólares con 10 más que tiene que pagar el pasajero, uno puede decir, pero 2 dólares, capaz que te gastabas 70, 80, 90, 100 dólares, 2 dólares, ¿qué va a ser bueno? Pero con los márgenes tan exiguos que hay, que se manejan de las ganancias, evidentemente capaz que 2 dólares le licúa la ganancia que puedan tener un pasaje, qué sé yo, la cuestión es que están reclamando el Estado por el precio de... el aumento de los pasajes a raíz de esta tasa de inmigración. Resucitan a Carlos Gardel con la inteligencia artificial, mirá el video. Pará, ¿dónde está? Ah, no, lo tengo acá, mirá. Poner el audio. ¿Se escucha? Como el aire que respiramos. Finalmente, añadimos algunos efectos y aquí es el final resultado. Así que, amigo, celebremos la innovación en el tango y en la vida, siempre y cuando no olvidemos de dónde venimos y lo que verdaderamente somos. El tango es un río que sigue fluyendo. Bueno, la verdad que poner este título, resucitan a Carlos Gardel con la inteligencia artificial, la verdad que es pésimo el resucitado, ¿no? Horrible, no coincide la boca con el audio, o sea, es algo que lo puede hacer cualquiera en casa, ahí mostraban cómo hacerlo, ¿no? Y resucitan a Gardel, pueden resucitar también a Mao Zedong, qué sé yo, a la madre Teresa Calcuta, pero algo bien hecho. Hay un video que está dando vuelta después, voy a ver si lo podemos bajar para compartirlo. El tema de la inteligencia artificial que sirve como advertencia, lo ha dicho José Luis López muchas veces aquí en la mañana del 11, cada día es más difícil distinguir lo real de lo falso y la inteligencia artificial, bueno, en un banco de Hong Kong robaron 20 millones de dólares, hicieron una videoconferencia con el gerente del banco, este, de los dueños del banco, los banqueros se reunieron con el gerente, videollamada, y los banqueros eran, pero no eran, ¿no? Con inteligencia artificial reprodujeron sus rostros, sus voces, videollamada con el gerente del banco, le dijeron, bueno, necesitamos que haga esta operación urgente y el gerente del banco, sí, claro, cómo no, este, o sea, le puede haber llamado la atención, pero veía a los dueños del banco, ahí, en videollamada, porque no es que le mandó un WhatsApp, en videollamada, los estaba viendo, hizo la transferencia, y era todo un chucu, era todo inventado para la inteligencia artificial, el gerente cayó, depositó 20 palos verdes, y ahora, anda a recuperarlos donde cayó el avión, así que bueno, mucho cuidado con esto de la inteligencia artificial, es una herramienta fabulosa, pero tengan cuidado porque hay muchos vivos que la van a mal utilizar y van a hacer estragos, si no estamos advertidos, si no somos críticos y rigurosos a la hora de intercambiar información, de brindar cosas, de hacer pagos, o giros, de brindar ayuda cuando nos piden, cuidado que pueda aparecer tu madre en una videollamada pidiéndote ayuda, hijo por favor, dame una mano y vos vas a ir corriendo a dar una mano, no es tu vieja, ojo, en este video hay algunos consejos de cómo hacer para en caso de que vos mañana recibís una videollamada de tu hermana, de tu tía, de alguien muy cercano que necesita ayuda, obviamente vas a hacer lo que te pide la persona, así estoy hablando, o sea, a mí me llama mi hermana y me pide ayuda, y digo hermana, ¿qué precisás? ahí voy, cuidado, que puede no ser mi hermana, es la voz de ella, la cara de ella, pero no es ella, es inteligencia artificial, este video muestra algunos piques para estar a resguardo y tener una forma de comprobar si eso es real o es ficticio, así que, maravillosa como herramienta, pero tenemos que tener mucho cuidado, me tengo que ir a la pausa, lo hacemos con la cotización, según el Banco República, dólar billeta a la compra, 37.90, a la venta 40.30, dólar y bro, 38.40, 39.80, el euro 39.88, 44.69, argentino 002.020, real 750.920, unidad indexada 5.916. Hacemos la pausa, en el próximo bloque estaremos recibiendo a Isabel Ledesma, ella es experta en semiología, estaremos haciendo un análisis de algunas de las expresiones de los actores de la sociedad de la nieve, esto propone Isabel Ledesma, también nos visitará Patricia Cook y Magdalena Urioste, estaremos hablando, bueno, de las prácticas regenerativas, el uso del suelo, del campo, bueno, vamos a ponernos un poco naturistas y este, no sé, amantes de la naturaleza con esta entrevista. También Esteban Nis Nardi, artista internacional, lo entrevistamos dos veces, es un uruguayo que vive en Suiza, las dos veces por Zoom, hoy va a estar aquí con nosotros porque salió campeón mundial de salsa, en un certamen que tuvo lugar en Montevideo hace unos días, nada más, y finalmente nos visitará Daniel Giosa, hablando del Festival de la Torre que tendrá lugar este domingo en la Torre del Vigía. La pausa y volvemos. ¡Gracias!